Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el piloto Fernando Alonso, porque Fernando Alonso pide el color naranja para la decoración del McLaren de este año y bueno, el bicampeón español, quien este fin de semana está ya disputando las 24 horas de Daytona, asegura que le gustaría ver una decoración similar a la del auto de Indicar el cual usó para las 500 millas de Indianapolis y bueno, espero que sea bien bonito con este color el McLaren de este año y recordemos que este año McLaren cambia los motores Honda por Renault y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao